¿Meno que hoy? Sí, estaba mejor y ese día me fui muy bien y he hecho toda la noche con los panes ¡Qué bien! ¡Aguantadla! ¡Qué bien! ¿Ves? ¿Es buena? ¿Está bien? Acostaditis, boca arribitis ¡Qué bien! Abriamos el cuello no saca la lengua no quiero que te muerdas ¿Está viva? Esmerga, esmerga Baja el hombro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!